Felipe González ha opinado sobre los pactos de Pedro Sánchez y lo ha hundido con tan solo cuatro palabras. Y también veremos cómo se las gasta la militancia del PSOE contra los díscolos. Ahora, me parece pertinente aclarar que no existe un Partido Socialista Obrero Español bueno, y también creo que hay que recordar que Felipe González apoyó en campaña a Pedro Sánchez y reconoció haberlo votado. Dicho esto, la verdad es la verdad, la diga Gamenón o su porquero, y creo que todos vemos la diferencia de grado que hay entre Felipe González y Pedro Sánchez o Zapatero, que está pasando sin pena ni gloria pero con él empezó todo. De hecho, para mí Zapatero ha sido el peor presidente con creces que hemos tenido, aunque este haga méritos por superarlo. El tema de la crispación política, el enfrentamiento, reabrir las heridas de la guerra, el feminismo institucional, apoyar el independentismo… todo eso empezó con Zapatero. Igual que lo de alejarnos de nuestros socios internacionales tradicionales. Este simplemente ha tomado el testigo de reventar España. Y se está aplicando a fondo para hacerlo, ¿eh? Lo primero que vamos a ver es lo de Page, que yo creo que está jugando a la estrategia de poli bueno poli malo con Sánchez. Si no te gusta este PSOE tenemos este otro, sigue votándonos. Pero puede ser que me esté equivocando y que verdaderamente considere que el camino que está tomando el PSOE no es bueno, aunque si fuese así le intentaría disputar el partido a Sánchez, cosa que no está haciendo, por el contrario está acatando. Aunque la militancia sí que está cargando contra él, por osar contradecir al líder. Y para ello, se ha valido de una sucia artimaña, que es sacar hemeroteca para intentar desautorizar a Page tildándolo de corrupto. Que puede que lo sea, pero los tiempos en la política son importantes y cuando veáis la noticia de cuándo es y que la han empezado a compartir ahora, entenderéis a qué me estoy refiriendo. E incluso puede que tengáis flashback de otro partido. Page critica la amnistía ante Sánchez y le afea que choque con el proyecto del PSOE. El líder del partido en Castilla-La Mancha considera que las negociaciones se tendrían que haber centrado en dar a elegir a los partidos entre el PSOE o el PP con Vox. O dicho de otra forma, Page plantearía un cordón sanitario a los independentistas. Y esto lo planteó en pleno Comité Federal. De hecho, fue el único que se atrevió a alzar la voz contra la decisión de Sánchez de defender la amnistía a cara descubierta y sin eufemismos como el de alivio penal. Y Page habló de la inconveniencia de llevar a cabo la amnistía. Una amnistía que es desautorizar a los jueces, es decir, a todo el poder judicial, una traición a los españoles y un atentado contra la igualdad ante la ley, ya que la ley solo aplicaría para los de abajo. Pero como os decía, yo esto no me lo termino de creer. Si tan mal le parece, ya hubiese hecho algo, ¿no? Como si lo hizo O'Donelorza, que entregó su acta de diputado porque él estaba en contra de los pactos con Bildu. O'Donelorza dimite como diputado tras sus discrepancias con la dirección del PSOE. Y yo no digo que Page deba dimitir como hizo O'Donelorza, pero por lo menos sí proponer a Sánchez hacer primarias. Y la noticia que yo os digo que han empezado a difundir desde cuentas afines a Sánchez es una noticia bastante añeja. A García Page le estalla un caso de corrupción que podría duplicar el dinero malversado en los ERE. Y como podéis ver, esta noticia salió el día 28 de marzo de 2023. Una noticia que pasó sin pena ni gloria y de la cual nadie se hizo eco. Si se hubiesen hecho eco en ese momento, hubiese salpicado a Sánchez antes de las elecciones municipales y autonómicas. Y por supuesto, hubiese salpicado a las generales, aunque entonces todavía no había fecha. Que ahora empiecen a compartirlas es bastante conveniente, porque ahora no mancha a Sánchez. Ahora mancharía a Page quien ya se habría significado en contra de Sánchez. Se crearía la imagen de que aquellos dentro del PSOE que se oponen al sanchismo serían personas corruptas. Y por contraposición, Sánchez sería el honrado. Que obviamente no lo es. Ha colocado a su mejor amigo en la dirección de correos, ha creado cargos ad hoc para Begoña y ha regado con subvenciones a la empresa de sus padres. Y a mí esto me recuerda cuando Cristina Cifuentes empezó a tener desavenencias con Soraya Saen de Santa María, que entonces era la vicepresidenta de Rajoy. De repente salió lo de las tesis, no dimitió y sacaron lo de las cremas. Desde cuando tenían conocimiento de aquello. ¿Por qué salió en ese momento, no? Los tiempos en la política son bastante importantes, como también es muy conveniente que ahora empiecen a compartir una noticia que tiene varios meses, justo después de que Page desautorice a Pedro Sánchez y su amnistía. De ahí que al igual que con lo de Cifuentes, esto parezca fuego amigo. Y ahora nos vamos a Felipe González, un peso pesado que por su trayectoria y por su edad puede decir lo que le dé la gana. Y vuelvo a repetir, no pensemos por esto que hay un PSOE bueno. No es difícil brillar al lado de Sánchez. Todo empezó hace ya algunos meses, y esto ya lo tenéis explicado en otros vídeos, pero por refrescar la memoria, Alfonso Guerra, Nicolás Redondo y Felipe González empezaron a criticar a Sánchez. A Nicolás Redondo, como era el menos importante tal vez, lo que hicieron fue directamente purgarlo. Purgarlo sin garantías, porque para poder cesar a alguien tienen que llamar al comité. Y no lo hicieron, simplemente le expulsaron del partido. Y le expulsaron del partido porque estaba dando titulares que a su reverendísima hermosidad, Pedro el Magnánimo, no le gustaban. De alguna forma, él quería vender la idea de que había unidad en el PSOE. Una unidad que se ha logrado en base a purgar. Sánchez es conocido por apartar a cualquiera que le haga sombra o le critique, mientras promociona a aquellos que le rían las gracias. En el PSOE no se asciende por méritos, sino por lealtades. El problema lo ha tenido con Felipe González y con Alfonso Guerra, porque tienen demasiada importancia dentro del partido como para poder expulsarlos. Y en el mes de septiembre empezamos a ver declaraciones como esta. Alfonso Guerra y Felipe González llaman al PSOE a rebelarse contra la amnistía. No podemos dejarnos chantajear por nadie. En clara alusión a las exigencias de Esquerra y de Junts. Unas exigencias que ningún líder con un mínimo sentido de estado acatarían. Porque además de poner en peligro la unidad de España, lo que estás haciendo es pasar por encima de la justicia y hacer como que nunca ocurrió los sucesos del 2017. Lo que pasa es que Pedro Sánchez no podía entrar al quite y lo que hizo fue parapetarse detrás de Óscar Puente, quien de forma ordinaria y muy poco elegante dijo lo siguiente. Pero oiga, no se pongan nostálgicos. Si al de hace 30 años le decían y le hacían exactamente lo mismo. Lo mismo. Le hacían lo mismo. Aunque alguno de los que lo dirigían entonces parezca haberse les olvidado. Puede que tampoco este PSOE sea el mismo que dentro de 30 años. Entre otras razones porque para vivir más de 150 años hay que evolucionar. Lo que es seguro es que el PSOE es, ha sido y será. Estén ustedes tranquilos. No pierdan tiempo buscando disidentes, desertores o traidores para pasearles por las tertulias, por los medios que comparten su estrategia. Ninguno es ya representativo de este PSOE. Después de llamarles traidores les dice que no son representativos del PSOE. Y lo cierto es que el PSOE tiene una historia criminal de 150 años. No fueron leales en la república y no lo han sido ahora. Dicho esto, la deriva la ve cualquiera. A los políticos de aquel PSOE al que tú tildas de traidor ETA los asesinaba. Este PSOE, según Óscar Puente, más evolucionado pacta con Bildu, que ha llevado a 44 condenados de la banda terrorista ETA en sus listas, siete de los cuales tienen delitos de sangre. Que algo sea malo no implica que no pueda ir a peor. Y ahora vamos a escuchar a Felipe González, que ha dado una lección de humildad a Pedro Sánchez, lo que los jóvenes de ahora dirían una papeada termonuclear, y además sin despeinarse y sin quitarse las gafas de sol. Señor González, ¿qué le parece la foto ayer de Santos, Cerdán y Puigdemont? Parece que el acuerdo con Yutse estaría próximo. Hoy es el día de Eleonor y realmente no es comparable. ¿De todas las que le han parecido, ya que es el día de Eleonor, las ausencias? Me parece que ninguno de los ausentes hubieran votado la Constitución hoy. ¿Qué le pareció la foto de ayer en Bruselas? Otra vez. Que quedaron muy apropiados. ¿Le incomoda que el PSOE haya llegado a esa foto? Yo también soy el PSOE. Antes de que veamos el tremendo zasca, no me termina de gustar cómo los periodistas se arremolinan siempre en torno a las personas, limitándoles el paso, pero bueno, eso es una percepción personal. Atención a lo que viene ahora. Ya, ya. ¿Y a usted le incomoda? A ver, aquí hay una ruptura. Bueno, esperaré a poder llegar al coche y ya no me voy a decir nada más. Porque vamos a atropellar un buen día. Que hace 37 años estaba yo ahí en la jura de Felipe VI. ¿Usted se hubiera hecho esa foto? ¿Por quién me toma? ¿Por quién me toma? ¿Tú te crees que yo soy como el Mindundi de Sánchez? Decidme si no ha sido sublime la respuesta. Vamos otra vez con ello. ¿Usted se hubiera hecho esa foto? ¿Por quién me toma? Mirad la cara de pilluelo que se le queda después de decir eso. Desde Ferraz ha escuchado el zasca. Ahora solo falta que la próxima vez que tengamos una cita con las urnas, Felipe González no pida el voto para este sujeto que tenemos en la Moncloa, que es capaz de venderla a cachitos y con lazos con tal de seguir en el poder. Un poder sujeto a todo tipo de chantajes y amenazas. Un poder menguado y testimonial, pero que sirve para inflar el ego del megalómano que tenemos en la Moncloa. Un tipo ruin que ayer intentó empañar el día de Leonor cuando era su cumpleaños y su jura de la Constitución. Y lo hizo valiéndose de Armengol, porque el tipo es cobarde hasta para eso. De todas formas, por la cara que ha puesto Felipe González, no me cabe la menor duda de que Sánchez no le agrada en absoluto. Y ojalá ocunda este ejemplo y los que aún no estén tan cargos sepan anteponer las ideas a la nómina, aunque de eso honestamente no tengo ninguna esperanza de que ocurra.